El mundo que vendrá en 2022. Estas son las predicciones de The Economist. Van desde la tecnología a la política. Vasijas con fascinantes joyas de oro en su interior. Encuentran un tesoro vinculado a la mítica ciudad de El Dorado. Leonid Ivazov, exgeneral militar ruso, cree que los alienígenas ya están aquí y no son hostiles. Lo mismo es que he hablado con ellos. Un grupo de científicos revela un excéntrico plan para terraformar Marte con un campo magnético artificial. Testigos militares australianos hablan sobre sus encuentros con ovnis. Lo que vimos era algo fuera de este mundo. Científicos advierten sobre la presencia de fósiles falsos en Marte. Quizás es porque nos van a anunciar que hay fósiles en Marte. No paren de buscar y encontrarán.